Ya cambiando de tema, este, pues este caso de las protestas, ¿no? Sí. La realidad es que, miren, usted podrá estar en contra o a favor de la legislación. Ya nos queda claro que el día de ayer protestaron, eran grupos conservadores, ya lo habían anunciado estos grupos de derecha que se asocian a organizaciones por la familia, así ellos se autodescriben, tanto del Frente Nacional, los representantes acá, y que han estado empujando en cada uno de los temas de la agenda progresista, como lo fue el tema de la interrupción legal del embarazo, como lo fue los matrimonios igualitarios, como lo fue la adopción para parejas homoparentales, que desde hace nueve años, Villa, han venido empujando esta agenda y han sido ellas y ellos y ellas quienes han logrado obtener y arrancar sus derechos. Lo hicieron en cada uno de estos temas, como lo señaló, como también en esta iniciativa, es una iniciativa ciudadana, es la primera iniciativa ciudadana en Baja California que, valga la redundancia, un grupo de personas ciudadanas, pues llegan y presentan con más de 750 firmas, ya lo hemos analizado a profundidad, esta modificación al artículo 134. ¿Qué pasa, Villa? Que alguien les ha vendido, y esto representa la poca o nula cercanía que tienen estos grupos con los diputados y diputadas que deberían de representar los mismos intereses o las mismas cuestiones ideológicas. Ya hablo de los del PAN, los del PES, e incluso este diputado sin partido político, suplente de Román Cota, quien votó en contra. ¿Por qué ellos tendrían que decirles que no existe el veto de la gobernadora como tal? Que desde Osuna Millán realmente no existe como tal. La gobernadora o el gobernador en turno no pueden vetar una iniciativa. Pueden regresarla al legislativo, el legislativo le hace una modificación a una coma, y la publican directamente. O sea, se vuelve a votar, por mayoría pasa, y la vuelven a llevar a la subpublicación ya directamente. La legislatura 20 hizo esa modificación. Exacto. No hay un veto, no hay ningún veto de la gobernadora, y eso tuvieron que haberse lo dicho, o si se los dijeron así, les están engañando. ¿Qué pasa, Villa? Que el viernes ya señalábamos que ya fue publicada en el periódico oficial del estado, perdón, y como tal, pues ya entró en vigor. A partir del sábado, las y los menores de edad pueden ir a hacer una modificación al registro civil. Y con el, obviamente con el acercamiento de los padres. Claro, no, sin duda alguna, con sus papás. Porque ha habido esa gran confusión, que es donde yo creo que radica todo, y ahí sí también hay que decirlo, ¿no? Son las consecuencias de, bueno, hay que ser claros también, son las consecuencias de no haber realizado ningún tipo de trabajo legislativo público abierto. Yo sé que los diputados ya tenían pleno conocimiento de esta iniciativa. Claro. Yo sé que ya los 25 diputados tenían acceso a esta iniciativa desde el año pasado. Yo sé que me van a decir, y tienen toda la razón, los derechos no se consultan, son derechos humanos. Pero aquí lo que ha reinado en gran medida es la desinformación, y eso yo sí se lo echaco al poder legislativo. Claro. ¿Por qué? Porque los colectivos, obviamente ellos, dentro de sus capacidades y sus posibilidades, Lo hicieron. Están tratando de hacer que este tema se haga público y se visibilice. Pero el Congreso, es cierto, hay que señalarlo, en cuestión del momento en que lanza la iniciativa, perdón, desde el momento en que la suben a comisión y la aprueban, pasaron muy pocos días. No hubo realmente ningún tipo, no de, no de, esto, ¿cómo se llama? El parlamento abierto para que la gente opine y todo. No había nada que opinar. Este tema tenía que avanzar. Claro. El problema es que cuando se hace de esta manera, que la verdad es que tuvo un interés político específico, que fue posterior a la elección y que estuvo más alejado de la próxima elección, para que este tema se olvide, la realidad es que genera este tipo de cuestiones. Lo que hemos visto aquí, más allá de si está bien o está mal, que la verdad es que me parece increíble que se esté generando tanto ruido con este tema, que la verdad es que es minúsculo en comparación con los otros de la agenda progresista que sí han tenido mayor impacto. Y me refiero a minúsculo, no de manera despectiva, sino que es muy pequeño lo que se tiene que modificar. O sea, no hay nada que analizar. Esto tiene que hacerse, ya. Y además, Villa, es parte de una sentencia de la Suprema Corte. Claro, o sea. No es como una ocurrencia. Pero además, desde el 2022 se presenta una modificación, o al 2021 se presenta una modificación en el Congreso del Estado para que los mayores de edad puedan cambiar su acta de nacimiento. Es su parte ahí que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presenta una acción de inconstitucionalidad, junto con otros estados del país que ya este mismo fin de semana ya Baja California Sur lo legisló. Entonces, esto va a venir una andada. ¿Qué es lo que pasa? Que es donde también sus diputadas y sus diputados del PAN, del PES, y como ya decía este diputado sin partido político, no les están informando. Con ellos tendría que haber un acercamiento para que legislativamente vean cuáles son las vías. ¿Qué pasa? Que señalan que ellos van a presentar otra reforma para que se establezca una edad mínima. Ellos señalan que no es posible que en la Ciudad de México se establecieron que a partir de los 11 años puedes modificarlo cuando en Baja California te da libertad. ¿Qué pasa? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no establece una edad en específico. Entonces, si por ejemplo el Congreso del Estado hubiera establecido hasta los 15 años para darle juego a los grupos conservadores, otra vez le hubieran presentado una acción de inconstitucionalidad y hubieran caído en un tema de desacato. ¿Por qué? Porque no debes establecer edad. ¿Qué pasa, Villa? No porque se tapen la venda con venda en los ojos los grupos conservadores, todos estos grupos que señalan que no debería de existir, quiere decir que no existan las niñas y niños trans. Existen y traen procesos judiciales y han ido empujando temas de su identidad de género. Puede que a usted no le guste o puede que a usted se enoje tanto que hasta quiere vetar a la sirenita. Acá no es de darle gusto a usted, es de reconocer a las infancias trans. Más allá de si está de acuerdo o no está de acuerdo, existen como tal, Villa, y como tal se están nombrando y como tal se están legislando, ¿no? Más allá de eso, que yo estoy de acuerdo contigo, yo también identifico esta situación, ya hay bastante información al respecto que lo avala, pero más allá de esta situación, lo que vimos el día de ayer, si bien es una protesta y obviamente siempre vamos a estar de acuerdo de cualquier tipo de protestas, la intención era tratar de intimizar a la gobernadora para hacer algo que ya no puede hacer, que es vetar, como tú lo comentas. No puede vetar por dos cosas. Número uno, porque ya no tiene derecho de veto, pero además porque el tema ya está publicado, ya está aprobado, ya forma parte de la legislación. Actualmente, si un niño en compañía de sus padres quiere ir, o un adolescente en compañía de sus padres quiere ir a hacer el cambio correspondiente para evitar todo el retraso que le puede generar, modificar todos sus documentos desde la primaria hasta la universidad o posgrados, para que desde este momento ya lo pueda hacer, eso es lo que realmente va a tener que erradicar. Ya no se puede privar o frenarle a las personas esta posibilidad, porque constitucionalmente, o más bien a través de la Suprema Corte, ¿eso es lo correcto? No se puede hacer. Ya determinó la Suprema. Y si en la Ciudad de México hay un tope de edad, se lo garantizo, se va a caer ese tope de edad también, porque la Suprema Corte ha sido muy clara en que este tema no tiene que mantenerse en ningún tipo de tope de edad. Ahora, ¿qué va a seguir? Van a seguir con los actos de intimidación, a lo mejor van a, no sé si van a mandar fetos como la otra vez, o niños trans ahí en forma de gelatina, no sé cómo le van a hacer, pero van a seguir con las actitudes, pues, de intimidación que han estado realizando, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes, porque acudieron primero a la Casa de Gobierno en Mexicali, después se fueron a Vicerrectoría, y después llegaron hasta el Monumento a Lázaro Cárdenas. La verdad, yo soy muy enemigo de señalar de que si eran un grupo mayor o menor, o si cuántos eran. Eran como mil personas según los informes oficiales. Porque realmente lo importante es que salieron a manifestarse, protestaron. Lo que sí les señalamos es que, al igual que en los temas del INE, habría que analizar bien lo que se está protestando, porque podría tener mayor fuerza si lo hicieran, no le digo de la manera correcta, sino bien informados, y con los legisladores y legisladoras que realmente podrían recargarse. Ahí veíamos la imagen, a ver si la puedo volver a poner Isaac, le ponen diputados pervertidos, ¿no? Ya de plan. Tienen fetiches extraños acá, sí. Pervertidos. Pues ninguno está intimando con menores que los niños, yo sé, ¿no? Ninguno tiene ningún tipo de actividad ahí. Que le hicieron del pan ya no está, ¿no? Sí. Pero aquí... Y que a lo mejor estaban ahí las protestas. Que justamente estaban encabezando la protesta. Encabezando la protesta. No, pero realmente no hay... Pero bueno, es parte de la protesta que traían, es parte de generar este impacto en la población. Y lo que... Damos un ejemplo, lo que señalaba, le digo, sí existen las infanzas trans, aunque no la quieran ver, y aunque quieran manejarlo como un tipo de progresión, lo cual es totalmente fuera de temas médicos y totalmente fuera de temas psicológicos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Ciudad de México, que desde el 2014 se legisló para mayoría de edad, de los 10, casi 10 millones de personas que hay, 6,000 personas, del 2014 a la fecha, han solicitado la modificación del género. De menores de edad del 2021 que se permite al 2024, bueno, cerrando el 23, solamente 70 menores de edad lo han hecho, de 10 millones. O sea, esto realmente tendría que darle a usted un análisis de cuántos podrían hacerse en Baja California, ¿no? Y es algo que ojalá y que se haga y que no haya freno, como sí tuvo el Registro Civil del Estado, freno en el caso, lo señalaba Teresita Díaz, una de las activistas que empujó y que una de las inicialistas, una adolescente de 15 años de edad, quien con amparo y con todos los elementos jurídicos, se le negó en el Registro Estatal del Estado un acta de nacimiento. Entonces, esto también, pues va a cambiarles, debe cambiarles, más que el chip, debe cambiarles como funcionarios a quienes trabajan en gobierno, estados y municipales, que ya se permite hacer. Tendrán que hacer las adecuaciones en los formatos, quizá, pero, pues ya tendrían que hacerlo desde el sábado. Y no puedo decirles que ya ocurre, en las escuelas de Baja California, ya hay adolescentes, ya hay gente, chicos, chicas de preparatoria, chiques, como lo quieran establecer, de preparatoria secundaria, que ya piden a sus maestros que les llamen de una manera, de un nombre. Yo creo que lo más fácil para un maestro debería ser, llámele por el apellido, ¿no? Y te quitas totalmente de problemas. Si tú tienes algún conflicto, prejuicio hacia la identidad que tiene el alumno o la alumna, pues llámale por su apellido. No hay ningún problema por ese sentido, pero más allá de esta situación, ya existen, ya los maestros, ya los docentes, ya el sector educativo atiende este tipo de casos y está avanzando hacia ese sentido. Hay todavía resistencia porque evidentemente la va a ver, pero ya se reconoce, ya está dentro de los planteamientos del sistema educativo estatal como tal. Ahora vamos a ver si no lo quieren ver, más bien en esta forma, pues ya es simplemente esa razón, ¿no? Oye, y igual se podría usted analizar y hacer un ejercicio de un tipo violentómetro de determinar qué tan transfóbico es, o sea, porque las infancias trans existen, pero también existen las personas transfóbicas, entonces eso también usted tendría que analizarlo, qué tan transfóbico es y usted mismo se va a dar cuenta qué tanto discrimina a un sector de la población. Y además de eso, Villa, de lo que ya te representa, también tendrá que ver el tema del avance legislativo, ¿eh? Habrá más avances legislativos en la materia y uno de ellos que nos compartías ahí lo que publicaba El País, Villa, sobre estos candidatos que, pues, bueno, hicieron la trampa, como en su momento hizo la trampa un regidor actualmente de Morena en Tijuana que señalaba que por temas de diversidad sexual él era bisexual y que por eso ocupó un puesto que, bueno, un cargo de representación popular que realmente no le correspondía. En Michoacán lo están llevando ya en un tema donde aquí el Instituto Estatal Electoral no hizo lo propio, pero allá sí, ya se abrió una investigación por ocho candidatos a las alcaldías que ganaron, ¿no? Ocho candidatos que dijeron ser mujeres y que realmente no lo eran, o sea, ni se identificaban ni se percibían, solamente a través de una carta de decir verdad presentaron, les autorizaron el registro, dijeron, no, pues sí, son mujeres aunque realmente solamente lo utilizaron como estrategia política o bueno, es lo que investiga la autoridad michoacana, el problema es y esto es lo que donde recae todo, Jorge, la ley no le impide porque el voto popular pues está por encima de esta situación, entonces ellos van a ser alcaldes, seguramente van a ser sancionados, a lo mejor va a haber algún tipo de restricción ahí, pero ya no son candidatos, ya son electos, entonces ya la situación o su fenómeno cambia y vamos a ver en qué condiciones se da, pero sí, efectivamente, este tema está muy interesante porque se veía venir que iba a pasar porque pasó en 2021 por ejemplo con las decisiones afirmativas para los pueblos originarios y muchos intentaron hacerse pasar por integrantes de las comunidades indígenas que no lo eran, ahora muchos intentan a través del género hacer lo propio, ¿no? Sí, y esto, ¿por qué le digo? Porque ya se analiza en el Congreso del Estado a petición de los colectivos de la comunidad el que se sancione penalmente a quienes incurran en este tipo de cosas, no sabemos cómo lo vayan a encuadrar, pero seguirá este avance porque mientras estos grupos conservadores se han quedado en lo minúsculo, la comunidad ha avanzado arrancando sus derechos y ha puesto sobre la mesa temas jurídicos en cuestión de iniciativas, ya veremos cómo lo termina por resolver también la verdad me da gusto porque cuando yo empecé en este trabajo era muy poca la organización que se tenía por parte de los grupos de la comunidad del género, además, era realmente eran muy aislados, ¿no? Sí, ajá, no dijo que no haya, no dijo que no trabajaran, sí, sí trabajaban, pero no estaban articulados, ¿no? Como tal, lo que pasó en Tijuana, la verdad es que es sorprendente el evento que se llevó a cabo el fin de semana, la verdad es que es muy sorprendente la protesta cómo se llevó a cabo, bueno, la manifestación del Pride, ¿no? Sí. Entonces, este esquema ya se están organizando mucho más, ya están empezando a asumir posiciones políticas, algo que no lo habían hecho y ahora también, por ende, están empezando a identificar los derechos que nunca se les han respetado y los están empezando a exigir. Es interesante y sí, los grupos que están en contra de este tipo de cuestiones, desde la perspectiva política me parece bueno porque va a haber realmente, ojalá, porque no lo hacen tampoco, los invitamos a un debate en Pido la Palabra y no quisieron, fueron unos cobardes, todos sin excepción, ahí los digo, no quisieron plantarse a debatir con las personas que están impulsando este tema, entonces, ahí sí nada más queda decirles ojalá, que si van a hacer una postura opositora, que lo hagan de manera inteligente, que lo hagan de manera responsable, no nada más a través del prejuicio y de la ofensa y de desprestigiar a lo mejor algunos sectores, y vayan con sus diputados y diputadas que les representen, de verdad, háganlo, no estoy bromeando ni me estoy burlando, háganlo, porque es la única manera que van a poder avanzarlo, porque esos diputados, algunos de ellos que ahorita votan por un tema de prejuicio también o por quedar bien con sus grupos eclesiásticos o con su familia, la realidad es que también se acercaron a la comunidad LGTBIQ+, para pedir voto y para estar cerca de ellos y terminar, están jugando y lo saben, los grupos conservadores están jugando ahí a la doble moral, pero los dejamos... ¿Cuál era la protesta, Jorge? ¿Cuál era la protesta? No, 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 no lo voy a decir porque si no... ¿Qué, tienes miedo acá? Que le estoy violentando, ¿no? ¿Tienes miedo? ¿Por qué será violentado? Y luego se tiran al piso y ya sale peor, pero mejor escuchamos, los dejamos con esta Altagracia Tamayo que lo resume muy bien, en 30 segundos resume lo que ella misma significa su lucha, que fue reconocida este viernes por parte del Comité de Orgullo de Mexicali por su labor incansable más de casi cuatro décadas peleando por la comunidad. Pero en realidad eso es lo que falta, que la gente nos respete, no nos tolere, porque yo soy en contra de que ¡Ay, yo te tolero! ¡Chinga! ¡Ay, perdón! A mí respétame, porque tus derechos son mis derechos y si los tengo que pelear, los voy a seguir peleando hasta que me muera. Y vos vamos a resistir, si hemos resistido tan 36 años, ¿te imaginas no lo demás? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.